¿Qué vamos a hacer con Atelier Shopee? 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 ¿De dónde vio la Salad Nóa? ¿Qué vamos a hacer con Atelier Shopee? ¿Qué vamos a hacer con Atelier Shopee? Vamos a revisar esto de modificarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Así, ya no lo puedo imaginar, no muerirte, de hecho de este enfermedad. Pero la enfermedad de los peor de la enfermedad en el pimiento de la mañanza de la mañanza de la mañanza. ¿De lo mismo? Sí. En realidad, su cabeza de la mañanza, tendríamos edificificando mucho de la naturaleza la fuerza artificial. Y por supuesto, no king de la mañanza de la niña de la mañanza de la mañanza de la mañanza. No se puede que lo que sea. Si lo que sea, no es fácil de usar. No es fácil de usar, pero... Por eso, no es fácil de ir a la vez más rápido de la historia de Rewardo. De acuerdo. Es por lo que la idea de Rewardo es que hay que seguir adelante con los brazos de los brazos de la alquimia. Sí. Vamos a dormir tres días más. Cuatro, por si acaso. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que es algo malo, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Es algo malo, ¿no? Ah, perdón. ¿Estamos en el camino? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno... Lo que estamos viendo en el camino, ¿no? Lo que están pasando en el camino. Dejamos el camino. Sophie está trabajando en la caja de arrebocas, pero no puede volver a la recuerda. No pasa nada, ¿qué es lo que pasa? Hey, ¿qué es lo que pasa conmigo para queuflas a la tarjeta de arrebocas? Luego, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir a la plaza a ver si ahora sí puedo hablar con Julio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que... Vamos a revisar por aquí con la calle principal. ¡Suscríbete! 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 Dormí tres días más. ¿No? ¿Qué es eso? Sí. Ha sido cambiado ahora, pero... ...de la vida de él... ¿Puedes visitar a mi? Ah, sí. Me dijo que era el secreto. Pero... Me y Rueda, por lo tanto, aprendió el lente de los lentes. Es decir, hacer una lente de lente de la lente. ¿E? ¿Eso es...? Sí, con la propia historia de Sophie. En el momento en que me he encontrado, me he olvidado un poco de miedo, pero... Me y Ruedo, a veces, me he pensado sobre la propia historia de Sophie,研究 y研究. Así es. Pero Ruedo olvidó el objetivo de eso. No, 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 no. No, no, no. 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 No creo que sea tan fácil. Pero si ella lo dice... Cuando me dice que tome tiempo para pensar significa que... No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Nos un besito! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a meterle velocidad al combate Es que aguanto mucho Es que me... Me... ¿Cómo les explico? Me he vuelto un enfermo y he farmeado Punto de Ae De skill points Pero como loco Aparte Aparte que También mejoré bastante mi equipo Tengo todo refinado Y todo con absorción de daño ¿Dónde está? No sé si, pero... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es lo que se siente? ¿Dónde está? Y además que estamos en normal Así que en normal No creo que me hagan suficiente daño A ver, ¿cuánta vida tiene? De 2700 y tan en normal Vamos a meterle una patada Vamos a este Le vamos a dar Un origón Un golpe para bajarle el daño Y un golpe normal No, hermano, pero es que no me pega nada Me están pegando de uno Es que también me puse la pasiva de aumento de defensa Es que tengo defensa por un saco Así que... Yo creo que mi build es más para pasármelo en despair Pero, hey, no me voy a echar para atrás ahora Que yo he farmeado todo esto es para pasarme el juego Así que vamos a disfrutar un poco de estar algo Pasaditos de poder Si estos son bichos normales El Oribón se los... Sí, lo mata de una Vamos a ver si nos colamos por aquí Vamos por acá Y llegamos al final Ah, estamos demasiado OP Para esta dificultad Es que repito Me he vuelto un enfermo Y he farmeado como loco O puntos de skill Quería conseguir todas las evoluciones del skill Y las pasivas de defensa No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, vamos a darle... esto vamos a meter esto, bajarle el daño y gran, close si, pega duro vamos a ponerlo en velocidad normal, ya que es la batalla final, por lo menos para que se disfrute mejor y sin nada, destruyan punto, así que... ¡Hasta la batalla, aquí vamos! ¡Hasta la batalla, brazos! ¡Esto me parece! Mónica y Julio se curan solos así que el Barça, bien difícil que me lo tumbe ya este va para abajo Mónica y Julio se cura 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Creo que 근처o que acude mi lateral ... ¿Qué es lo que se llama? ¿Se ha ido a la cama de la cama? ¡Pero que sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no se muere, ¡está el final! ¡Nosotros no podemos usar la cama! ¡No se puede usarlo! No... no se puede volver a la imagen de la anterior. ¡No puedo creerlo! ¡No me parece que me vengan! ¡Eso es probable que sea un deseo, ¿verdad? ¿Vale? La fuerza sumida de estudios es un poder de la esperanza. Aunque es posible que lo haya podido hacer más fuerte, aunque a la esperanza de la libertad, como decida de los estudios del equipo, la la felicidad y la felicidad. Oh... ¿Qué? ¿Que teiera hacer eso hoy de hoy? ¿No era bueno? Cuando lo canto de menos como en un equipo de estudios... y no se ha perdido, y no se ha perdido. ¿Cuál fue lo que hiciste en el final? No hay nada de nada, ¿eh? No hay nada de nada, ¿no? 確かに 根絶の錬金術は 間違いだったかもしれない けど プラフタと一緒に 故郷の村を助けたいと思った その思いは 昔 プラフタと一緒に目指した夢まで 無駄だったなんて 言っちゃダメだよ ソフィ これ これは プラフタとルアードが 最初に作った道具 ミコ アトミナ ミコ あの二人 これからどうするんだろう はい 大丈夫ですよ きっと ソフィの言葉は二人に届いています 私たちのアトリエに 私たちのアトリエに どこに行くので ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ahaha ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh... ¿Muchas? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no... ¿Qué es eso? Es que... ¿Qué es eso? Ah, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahaha... ¡Pero que sea, Sophie! ¿No es lo que sea? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Cómo te darles te darles una vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No era eso su motivo por el cual ella así avanzó honorary? En ser alquimista acaso? ¿Qué es eso? No me parece así. Así es. No, no me parece que me parezca. Sí, sí. Si me trajo, me parece que se puede hacer un montón. Sí, ¿no? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, dije que... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo último que me dijeron aquí en el mundo? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?